El día de hoy como es de costumbre te traigo un vídeo increíble a este canal de Monitor BTC porque vamos a estar hablando de la preventa de un nuevo token que va a estar naciendo en el mercado de criptomonedas que al parecer tiene un increíble potencial, no porque lo diga yo, sino porque está saliendo en varios medios muy interesantes como pueden llegar a ser en transmisiones en vivo del mismo Binance donde tenemos vídeos de más de 50 minutos del CEO hablando sobre este increíble proyecto y también en foros que explican exactamente cuál es la funcionalidad de este token y de eso es de lo que te quiero hablar en este vídeo Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo Como te comenté, el día de hoy vamos a estar hablando de un nuevo proyecto de criptomonedas que pretende ser un token global del mundo inteligente y sus siglas van a ser el SWGT Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque traen cositas muy interesantes que inclusive van a llevar a la vida real porque a pesar de ser un proyecto blockchain, que implica una cadena de bloques se va a estar llevando un proyecto de transporte donde ese transporte lo vamos a estar viendo en los próximos años en los Emiratos Árabes Unidos así que no es un proyecto que solamente se queda en papel y no solamente se queda en una cadena de bloques como las que podemos ver en el mercado cripto sino que lo que pretende hacer este proyecto es básicamente esto que te estoy mostrando que hasta ahora esto no es real, estas son cosas básicamente que el proyecto está sacando en modelos 3D para que vean exactamente el funcionamiento de lo que sería su proyecto ellos lo que están buscando son modelos de transporte que sean viables inicialmente en lo que serían los Emiratos Árabes Unidos ahorita esto se ve bastante pero que bastante futurista y lógicamente están lanzando una preventa de criptomonedas desde ahorita para iniciar con este proyecto hay muchos videos que te puedes estar encontrando en páginas web y demás pero a mí lo que me causó la mayor intriga posible fue que este proyecto ya salió en lo que sería Binance Live e inclusive en los principales foros de también el intercambio número uno hasta ahora de criptomonedas aparte esta es una blockchain que también pretende ofrecer soluciones a lo que serían los trabajos remotos hay muchas plataformas que hoy en día se dedican a este rubro como lo puede llegar a ser Fiverr que es una plataforma para freelancer donde tú puedes básicamente trabajar por un dinero que te pagan desde cualquier país del mundo el tema es que ese tipo de plataformas siempre se quedan con comisiones bastante altas que inclusive pueden superar el 5-10% de lo que tú ganes lo que ofrece básicamente esta blockchain es que no te cobren comisiones por ese trabajo hecho lo mejor de todo esto es que el token va a estar teniendo una utilidad real no solamente en papel como te dije o no solamente en blockchain en algo digital sino que va a estar teniendo una utilidad en algo real que es impresionante como se está moviendo todo esto igual todos los enlaces yo te los voy a estar dejando abajo en la descripción porque es un proyecto que de verdad es difícil de asimilar y que inclusive su CEO se tardó más de 50 minutos en explicar básicamente a todas las personas que estaban en este live que fueron más de 12.000 que han visto básicamente esta entrevista como es que se va a estar manejando el proyecto porque es algo bastante complejo de entender teniendo en cuenta que no existe nada en estos momentos que lleve el mismo nivel de rigurosidad que está llevando este proyecto con temas tecnológicos porque acá los videos que se ven inclusive de lo que ellos quieren estar haciendo son bastante futuristas e inclusive en la expo de Dubai estuvieron mostrando exactamente lo mismo que yo te estoy mostrando en este video porque lo que quieren hacer no es algo que se haga de un día para otro lleva bastante tiempo inclusive hacer este tipo de cosas y es por eso de que yo en este video no solamente te quiero mostrar lo que ellos quieren hacer sino como es que nosotros podemos entrar a comprar la preventa de este token yo he estado viendo inclusive el tokenomics y se ve muy bien porque tiene un besting para la mayoría de los inversores tempranos o sea las personas que empiezan a comprar en preventa y lo bueno de todo esto es que el token no creo que desde sus inicios sufra una depreciación o sea baje el nivel de precio desde el que nosotros compremos lógicamente en preventa porque no va a haber muchos tokens en circulación y justamente eso es lo que yo te voy a estar mostrando en este video lógicamente si quieres saber mucha más información de este proyecto todos los enlaces yo te los voy a estar dejando abajo en la descripción porque la verdad te digo es un proyecto complejo que tiene una blockchain con una utilidad tremenda y que en twitter ya manejan más de 44 mil seguidores activos no solamente compartiendo la información sino entrando en conversaciones con la gente de este proyecto fíjate que ha salido varias veces en los foros de Binance como un proyecto prometedor que esto no quiere decir que vaya a ser listado en Binance eso si quiero que quede muy claro esto no quiere decir absolutamente nada hasta el momento hasta el momento que listen la moneda en exchanges pero lo que si te puedo decir y que puede ser muy prometedor y por eso es que te estoy haciendo este video es que hace tan solo 7 horas añadieron básicamente en lo que sería el intercambio de Bybit que te lo puedo estar dejando abajo en la descripción el token SWGT para votos allí en un proceso de votación los usuarios de ese intercambio pueden decidir si esta token se lista allí o no pero créeme que es una noticia impresionante porque en este momento esta token solo está en preventa ok o sea que todavía no la vas a conseguir en ningún intercambio de criptomonedas ni en Binance ni en Bybit ni en ninguno la vas a poder comprar anticipadamente antes de que salgan en los principales intercambios hemos visto que han estado muy activo en las redes sociales el precio del token es bastante barato y se pueden comprar desde 30 tokens en adelante o sea realmente las inversiones iniciales que se pueden llegar a tener en este tipo de proyectos son bastante bajas y también lo han estado listando en CoinGecko de hecho si le doy click allí esto es una especie de CoinMarketCap para quienes no conozcan el tema CoinGecko es básicamente un CoinMarketCap que lista diferentes monedas del ecosistema cripto fíjate que tienen más de 12.000 monedas y una de ellas está siendo esta de SWG que básicamente el proyecto se llama Smart World Global Token en este caso nosotros lo abreviamos como SWGT y aquí justamente si lo pasamos al español nos dice más o menos cuál es la utilidad del token fíjate que aquí sale token utility dice que soluciona con blockchains problemas que puede llegar a tener el sistema de transporte un mercado independiente descentralizado que básicamente se refiere a los freelancers dentro de plataformas como Fiverr que lógicamente les cobran demasiada comisión para poder tener digamos un trabajo y que reciban a cambio el 100% de las ganancias que tienen que con blockchain eso totalmente se podría hacer con una blockchain dedicada a ese tipo de cosas y acá también habla de que la utilidad del token está en brindar nuevas oportunidades para la vida y el trabajo no solamente en el transporte sino en el trabajo de freelancers y en proyectos que ya se están ejecutando en los Emiratos Árabes Unidos este tipo de cosas pueden llegar a ser de lo más deprometedoras lo mejor de todo esto es que yo estuve viendo en lo que sería su Twitter oficial el tokenomics del proyecto que allí te dicen exactamente cómo es que se van a estar repartiendo los tokens y allí uno puede saber de primera mano si puede llegar a tener potencial o no al menos el incremento del precio del valor del SWGT porque allí tú te das cuenta si hay muchos inversores que tienen buena cantidad de tokens desde el inicio acá justamente estuve viendo el tema del tokenomics esta es de las cosas que yo más me fijo a la hora de entrar en una preventa porque si hay algún inversor que no tiene vesting y tiene el 100% de los tokens de una te puede diluir el precio pero aquí estamos viendo que prácticamente todos tienen un vesting bastante importante inclusive el team no puede liberar los tokens antes de los primeros 10 meses o sea que apenas lancen el token en algún exchange centralizado van a tener 10 meses hasta que puedan al menos ir retirando las primeras ganancias en cambio por ejemplo los inversores públicos como podemos ser nosotros vamos a tener al menos el 20% de los tokens ya desbloqueados para poder venderlos y cómo es que uno puede llegar a comprar este tipo de proyectos de manera muy sencilla lo puedes hacer en su página web oficial ok esta es la página web oficial de ellos el enlace igual te lo va a estar dejando abajo en la descripción acá salen muchísimas otras cosas que por motivos de tiempo no te pudo estar pasando pero bueno ya la auditoría de Certic lo tienen es un contrato auditado también en Ecoholder te dan en una evaluación de 5 de preventa 4,5 o sea que tiene un rating bastante alto y acá de verdad que te muestran varias cosas por ejemplo en Yahoo Finance también tienen lo que sería una publicación de lo que ellos quieren hacer y bueno lógicamente esto está en inglés yo lo pasé al español para entender un poquitico de lo que estaban hablando acá pero bueno básicamente lo que yo te estuve hablando en este video es lo que dicen acá que quieren revolucionar lo que sería el sistema de transporte y también el sistema de lo que serían los pagos dentro del mercado de los freelancers y tú lógicamente puedes hacer tu propia investigación porque yo acá simplemente me baso de datos de cosas que yo veo que por ahí pueden llegar a tener potencial y en eso yo me baso para entrar en proyectos que tengan potencial luego en la página web nosotros de momento antes de que los listen en cualquier otro exchange podemos comprar esta moneda de momento como te dije ahora en un precio de 0,14 centavos de dólar por token de SWGT tienes un mínimo de compra de tan solo 30 por ende con tan solo 5 o 10 dólares ya puedes empezar a invertir en proyectos de preventa al menos en este te deja invertir con un precio bastante bajo ¿cuál sería el precio al cual tentativo puede llegar al exchange a un precio de 0,17? yo me atrevería a decir que puede llegar a ser un poquitico más de eso porque por lo que he estado viendo inclusive por los live que han estado pasando en Binance la cantidad de gente que está viendo eso la cantidad de gente que tienen en Twitter yo me imagino que el precio del listado puede llegar a ser 0,17 al inicio pero puede llegar a dispararse también bastante alto inclusive Bybit parece ser que lo pudiese llegar a listar recién salga este token en lo que sería la fase de preventa hay hasta 12 días para comprarlo a un precio de 0,14 cuando yo te estoy lanzando este video ya después que pase eso el precio va a subir a 0,15 hasta que finalmente se lance en cotización a 0,17 ¿cómo es que se compra el token? la verdad es que de manera muy sencilla al inicio lo que hay que hacer yo lo pasé todo esto al español para que se leyera muchísimo más fácil pero todo esto lo tienes en inglés lo primero que tienes que hacer es hacer un login o sea te tienes que registrar en la página de manera muy sencilla le das a login y lo que vas a hacer es rellenar tus datos yo ya lo estuve viendo y la verdad es que es bastante fácil simplemente es email cuál es tu nombre tu password y confirmas tu contraseña simplemente cliqueas estos dos y le das a continuar la verdad de manera muy sencilla te puedes registrar yo lo voy a ir haciendo para hacerlo el paso a paso con ustedes una vez te logueas en tu perfil tienes que rellenar los términos y condiciones es muy importante igual cuando entras en alguna preventa que te leas esto ok es muy muy importante porque son los términos y condiciones de lo que nosotros vamos a estar haciendo dentro de lo que sería la preventa de criptomonedas y aquí te explica obviamente todo el proceso vamos a darle simplemente a seguir ok vamos a rellenar los términos y condiciones y acá muy importante necesitamos tener una billetera en Metamask ya que este es un proyecto que tiene su contrato en la blockchain de Ethereum ok entonces necesitamos tener una billetera de Metamask si todavía no tienes alguna te voy a estar dejando un enlace abajo en la descripción en un video paso a paso donde te muestro cómo crearte una billetera de Metamask para lo que sería la blockchain de Ethereum lógicamente tienes que mandarte el saldo que vayas a invertir en ese Metamask y vas a colocar tu billetera acá yo en mi caso ya tengo la billetera de Metamask y lo único que yo voy a hacer en mi caso es pegar esta dirección que en mi caso empieza en 0x y termina en D8 ok simplemente copio y la pego aquí como te das cuenta 0x y termina en D8 esa es mi billetera personal pero lógicamente acá cada quien coloca su dirección ok le damos siguiente y una vez hecho eso lo que hay que hacer para comprar los tokens es venir a este apartado que dice Purchase SWGT Token Now ok en este caso lo que hay que hacer es comprar el token SWGT si es que queremos entrar en la preventa le damos comprar tenemos que volver a leer los términos y condiciones ok realmente esto es muy muy importante que se lea antes de invertir en cualquier proyecto le damos a SIN y aquí me sale un monto al inicio mínimo ok que me imagino te viene por defecto de 30 USDT para comprar en este caso 30 USDT de monedas de SWGT acá las inversiones se pueden hacer con Tether con Ethereum y con Bitcoin y lo único que nosotros tenemos que hacer es definir cuánto capital vamos a estar ingresando en este caso en Tether podrían ser 50 dólares 100 dólares en Ethereum 0.011 0.02 0.3 en Bitcoin también en este caso este Bitcoin si no me equivoco también es de la red de Ethereum ok pero lógicamente como las comisiones allí son más altas la verdad es que vale más la pena hacerlo con Tether o hacerlo con Ethereum ok primeramente necesitamos escoger un método de pago en el cual nosotros vamos a estar transfiriendo para que nos lleguen las monedas SWGT a nuestra billetera tenemos la de Tether Ethereum y Bitcoin en este caso yo lo que tengo en mi billetera más que nada es Tether ok que con 30 monedas de Tether me estarían dando aproximadamente 214 monedas de SWGT a un precio de 0.14 que estaríamos comprando en preventa si compro por ejemplo unos 300 dólares estaríamos hablando de que un precio de 0.14 me estarían dando 2142 monedas vamos a colocarle un poquitico más por ejemplo unos 350 dólares me darían 2500 monedas de SWGT que esto es lo que voy a estar comprando y lo voy a estar haciendo con Tether que necesita estar en la red ERC-20 dentro de Metamask ok entonces bueno una vez ya teniendo en cuenta esto vamos a estar comprando 350 dólares simplemente venimos a la parte de más abajo y le damos comprar ok nosotros vamos a tener que transferir 350 USDT de la red ERC-20 para que nos den 2500 monedas que recuérdate que estos se van a ir liberando periódicamente una vez el proyecto salga a la luz ok entonces vamos a darle clic a comprar ok una vez acá en el proceso de compra ya me sale la dirección ok que en mi caso en particular empieza en 0x y termina en E1 lo que voy a estar haciendo es transfiriendo los 350 USDT a esta billetera ok recuerde que todo esto lo tienes que hacer con tu billetera de Metamask con la que estás usando yo en mi caso tengo en fondos 414 USDT y lo que voy a estar haciendo es justamente transfiriendo eso a lo que sería esta billetera que como te das cuenta acá empieza en 0x y termina en E1 vamos a copiar y pegarla acá y una vez pegada la billetera lo que vamos a decirle es que queremos comprar de nuestro saldo 350 USDT en este caso es lo que nosotros vamos a estar comprando en esta preventa pero recuérdate que el mínimo empieza desde los 30 USDT le vamos a estar dando clic aquí a siguiente y finalmente le damos clic aquí a confirmar ok una vez ya la transacción aquí en la blockchain salga confirmada aquí estoy dentro de mi Metamask y aquí ya me sale que esos USDT fueron enviados espero unos 2-3 minutos para darle simplemente clic acá apagado ok que es lo último que tenemos que hacer dentro de la plataforma directamente de la página SWGT le damos aquí a paid y listo ok aquí dice que ya la transacción está siendo procesada y ya efectivamente nosotros vamos a estar viendo el saldo de nuestros SWGT dentro de las próximas horas en este apartado ok así que espero que este tutorial paso a paso te haya gustado déjame acá abajo en los comentarios cualquier duda que tengas de este proyecto y dime si este tipo de cosas te gusta que la pase en el canal porque lógicamente los proyectos que yo voy viviendo con potencial siempre me gusta compartirlo con todos ustedes espero que este video les haya gustado si fue así por favor regalenme un pedazo 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 de like suscríbanse a este canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video chau 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 ¡Gracias!